8 y 38 de la mañana, recibimos ahora al doctor Fernando Tuesta, politólogo, profesor de la Universidad Católica, cuya opinión queremos conocer sobre esta propuesta política que ha hecho, cuya modalidad legislativa no conocemos todavía, ni su plazo, hecha por el Presidente de la República para reformar tres aspectos importantes de nuestro sistema político. Introducir una segunda Cámara en el Congreso, acabar con el voto preferencial y modificar el sistema llamado la cifra repartidora. Señor Tuesta, explíquenos por favor su opinión sobre estos tres puntos, qué aportan y qué riesgos conllevan. Bueno, lo primero es, creo que es una iniciativa importante. En general en el Perú los presidentes no han llevado iniciativas en temas de reforma política, a diferencia, por ejemplo, de México, de Argentina, de Colombia. Ahora, específicamente sobre las tres propuestas que son, digamos, una avanzada de lo que podría ser, son de nivel distinto. La bicameralidad es una modificación, además de constitucional, que tiene efectos en diversos sentidos y que sí es el núcleo donde se debe, digamos, observar la reforma. Incluso el voto preferencial está asociado a esto. El tema de la cifra repartidora es otra cosa que tiene que ver más con una idea difundida en los últimos tiempos que dice más o menos lo siguiente. Fuerza Popular tiene una mayoría de escaños debido injustamente a la cifra repartidora que lo que hizo es hacer crecer un porcentaje del voto que está muy por debajo del porcentaje de escaños. Ergo de lo que hay que hacer es modificar la cifra repartidora. Y hay un error de salida que, en realidad, repito, de una idea muy extendida. La cifra repartidora no solamente en el Perú se establece en el año 63, sino que ha producido estos desajustes de desproporcionalidad ya en el año 80 en la Cámara de Diputados con Acción Popular, que no tuvo mayoría en términos de votos y le otorgó 108 de 180 diputados y obtuvo mayoría absoluta en la Cámara. Claro, este era bancado oficialista. Igual sucedió con el APRA. Nunca se discutió el tema. Evidentemente, ahora eso preocupa porque hace creer que cambiando, modificando esto, la situación va a cambiar. En clase, a mis alumnos les hago una simulación y digo lo siguiente. Dupliquen ustedes el número de escaños por departamento y sigan aplicando a la cifra repartidora con el mismo resultado del 2016. ¿Saben cuál es el resultado? Que Fuerza Popular disminuye su número de escaños. Entonces, la variable que explica esta desproporción no es la cifra repartidora, sino el tamaño del Congreso. Tamaño, me refiero a escaños de 130, que se divide en muchas unidades, me refiero a los departamentos regiones, que estamos hablando de 26, que hace que muchas de estas tengan un número de escaños pequeño y cuando eso ocurre, siempre hay desproporción. Claro, el que más votos se lleva. No, sino porque se disputan pocos escaños y hay lo que se denomina votos desperdiciados en lo que es la técnica electoral. Hay un artículo suyo en el comercio de hoy en donde justamente propone como solución que se aumente el número de parlamentarios. Al proponerlo, usted es consciente que se opone en aparentemente la mayoría de la opinión pública y a la Constitución, que ha fijado el número de los congresistas de manera tal que se propone que se hubiese otra Cámara que se mantenga el mismo número actual de 130. Ese es un temor de los congresistas, obviamente de cara a la opinión pública. Hay muchas reformas que son impopulares. Es más, hay algunas medidas del sistema electoral que son muy populares e inconvenientes. Si vas a legislar de esa manera no vas a ir a ninguna parte. En todo caso, nosotros tenemos un número de congresistas equivalente a 1859. Nosotros tenemos menos parlamentarios que Bolivia, que Chile, que Ecuador y somos mucho más grandes. Antes del 93, nosotros teníamos el Congreso en términos de congresistas y parlamentarios en el quinto muy cerca de Colombia. Hoy somos decimos cuartos. Nosotros tenemos el Parlamento casi equivalente a Senegal y Israel, que son unicamerales, pues son pequeños. Son países chicos. Un número de electores, esto representado más o menos en promedio por un congresista. Y una representación territorial, subnacional. Por ejemplo, en Estados Unidos tienes dos senadores por cada estado, independientemente del tamaño del estado. En Bolivia son cuatro, en Argentina son dos y así sucesivamente. Es el encuentro y la relación entre esas unidades político-administrativas que hoy día no existen. Entonces tienes una doble representación. A eso obviamente le agregas las funciones que pueda tener. Acá ya se ha discutido mucho, ¿no? Yo estoy de acuerdo también para quienes proponen, por ejemplo, funciones diferenciadas, que se llama un diseño asimétrico. Pero además de eso... Entre Senado y Cámara de Diputados. Entre Senado y Cámara, contrario a lo que es la Constitución del 79, que era asimétrico. Tú presentabas un proyecto de ley en diputados o senadores y la otra Cámara era la revisora. Las dos eran cámaras legislativas y revisoras en un mismo sentido. Ahora, hay el otro tema, puesto que a usted le gustan algunas propuestas contra la opinión pública, el del voto preferencial. Ahí aparece... Mira, el voto preferencial es o ha ocasionado o ha ayudado al deterioro definitivo de los partidos. Solo para poner un caso, en Lima, en la última elección, solo hay 36 escenarios que presentaron 10 listas. Hay 360 candidatos que casi se portan como candidatos presidenciales. Se yuxtapó en una elección presidencial donde habían 10 candidatos. Ahí tienes entonces una cantidad enorme donde tú tienes un mercado persa donde cada uno ofrece lo que quiere, incluso imposible de poder cumplir con eso. Balones de gas a 12 soles. ¿Ah? Balones de gas a 12 soles. No, de todo. De todo ofrece. De todo. Pero además, eso no solamente colabora con la confusión para el elector, se acelera la demagogia, sino que dentro del partido es imposible generar propuestas unificadas. Porque un consultor te va a decir, ¿sabes qué? Tú tienes que diferenciarte de tus colegas, de tus compañeros. Cada uno es una oferta distinta. Cada uno, efectivamente, es una oferta distinta. Señor Tuesta, tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos, si nos puede acompañar, quisiera que vincule estas propuestas del presidente de la República con lo que se venía trabajando ya en la comisión del propio Parlamento. ¿Cómo se articulan estos dos movimientos? Entonces, vamos a una pausa primero. Empezamos a la reforma política. Estamos conversando con el politólogo Fernando Tuesta Sol de Villa. Y la pregunta es, ¿cómo se relaciona esta triple iniciativa expresada por el presidente de la República, que no se ha materializado todavía, sin embargo, con los avances que se venían haciendo en las comisiones parlamentarias? Específicamente sobre un tema clave, que es el de financiamiento electoral, puesto que está clarísimo, lo hemos visto con el caso de Odebrecht, que la falta de una normativa clara sobre eso es la brecha por la que entra la plata sucia a la política. Y cuando entra, se instala. Sí, efectivamente ya está instalada, pero yo soy de los que cree que, en realidad, ninguna de las medidas que se han estado discutiendo, tipo sanciones, penalizaciones, etc., va a terminar con este tema. Por una sencilla razón. Los partidos carecen de dinero, incluso aquellos partidos que quieren hacer bien las cosas, y no hay manera de enfrentar campañas que son extremadamente costosas. ¿Cómo cierras esa brecha, en primer lugar? Para que el partido y el candidato no sean vulnerables a quienes tienen el dinero. Sea el dinero de corporaciones, sea el dinero mal habido. Y ahí, entonces, el tema es acercarse a cómo es la realidad del gasto. La realidad del gasto es, por un lado, que se está creciendo, y por otro lado, que el 80% es televisión. Y entonces, si tú cubres ese porcentaje alto, ya estás dando un avance importante. Y eso se hace, desde mi punto de vista, creciendo un poco lo que es la franja electoral, tanto en días como en tiempo, para que tengan acceso los partidos y los candidatos. Y el 20% lo cubres con financiamiento público. En todos los países, por el lado donde se filtra el dinero mal habido, el dinero que compromete a los candidatos, es por el financiamiento privado. ¿Se está dando ya financiamiento público? No, el financiamiento público que se está dando es para la vida de los partidos, de manera permanente, que es poco, pero que no se puede utilizar justamente en campaña. El gran problema de financiamiento es que les dices a los partidos, no puedes usar este dinero en aquel año donde necesitas más dinero que cualquier año. Como este, por ejemplo. Como este, por ejemplo. Lo que va a ser dicho sea de paso, yo creo, que muchos van a utilizar este dinero de manera ilegal. De todas maneras. Así es. Y este dinero es para el mantenimiento del partido, locales, comités. Exactamente. Servicios. Un ambiente donde tú puedas... Para la luz, o sea, lo típico. Imagínate, con lo que le dan a los partidos, con las justas tienes como para alquilar efectivamente locales, mantener un mínimo personal, que la ley te exige además que tengas, la ley te dice, para inscribirte necesitas como 67 locales, perdón, comités provinciales. Con el dinero que se tiene, que tienen los partidos, no todos por igual ciertamente, no logras cubrir eso de manera satisfactoria. Por eso uno va a provincias y se hace un garaje, ¿no? No, no, claro. Pero igual, ¿no? Igual. Tú haces los cálculos y no te cubre. Pero bueno, hay por ahí. Pero se necesita cubrir esa brecha. De lo contrario, van a penalizar, van a meter a la cárcel, van a... Todo lo que tú quieras, van a iniciar procesos, se va a sancionar, pero van a salir otros. Y el tema no va a terminar. Es como creer, pues, que si es que tú elevas las penas, van a haber menos criminales, nada más. Con eso es suficiente, ¿no? Es exactamente lo mismo. Pero esta medida también es impopular, nuevamente. Es impopular. Tú le dices a la gente, vamos a financiar las campañas electorales de los partidos, te hay que decirte todo. Pero en América Latina, salvo Venezuela y Bolivia, en todos los países hay dinero público para las campañas. En México es el caso, digamos, más conocido en términos de mucho dinero. Pero ese mucho dinero en México, a su vez, ha permitido que el dinero, el narcotráfico, no termine comiéndose a la clase política mexicana, que ya de por sí puede ser cuestionado. ¿Tienes tres partidos sólidos? Tienes tres partidos, claro. Tienes tres partidos, el PAN, el PRI, el Morena, ¿no? Tienes cuatro, digamos, ¿no? Cuatro, sí. Pero han resistido el embate. No estamos hablando también de un narcotráfico mediano, es de los grandes, ahora quizá el más grande del mundo. Han resistido. Pero han resistido también con medidas como esta. Le entregan y le dan acceso a los partidos, a los candidatos, a través de los grandes medios de comunicación, pero sí le dicen, tú no vas a comprar en adelante un segundo más en televisión. Y eso sucede en Brasil, en Chile y en México. Y no estamos hablando además de negociaciones fáciles, porque le quebraron el brazo para empezar a Televisa. ¿Cuánto ganaba Televisa y Televisión Azteca? Pero allí se pusieron fuertes y no creció más las campañas electorales en términos como antes crecía, que es el otro tema. Cada elección crece de manera que no se puede evitar los costos de la campaña. Y entonces eso te hace mucho más vulnerables ante partidos tan precarios como los nuestros. Señor Tuiste, en buena cuenta, resumiendo, de las tres propuestas hechas por el presidente Fiscarro, usted parece estar de acuerdo con dos. Bicameralidad y no voto preferencial. O la cifra repartidora no lo convence. Y sin embargo, lo más importante, no le parece eso, sino el tema del financiamiento. Ah, totalmente. Yo creo que lo que ha hecho el presidente es acercarse al tema. No creo que vaya a decir, estos son solamente los temas. ¿Posibilidades de que algo de esto se apruebe? Bueno, hay que pelearlo. Del 1 al 10, digamos. Hay que darle la razón con el financiamiento. Acá ha entrado dinero en narcotráfico. Ha entrado dinero en Brasil, ha entrado dinero en Venezuela, ha entrado dinero de Odoriz, ha entrado dinero de todo. Yo creo que esta parte del financiamiento tiene la mejor posibilidad, porque además tienes el viento a favor. En los otros casos, es un poco más complicado. Muchas gracias por su presencia, señor Fernando Trista, profesor de Ciencia Política de la Universidad Católica. Que tenga buenos días. Hacemos una pausa, titulares de la hora, y regresamos a Presión de Noticias.